Hey, hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo comenzar? Este año 2020 ha sido un año muy triste para mí porque tuve la pérdida de mi mamá en abril 3 del COVID-19. Si más ustedes no recuerdan, hace unos cuantos días puse el video de que mi hermana estaba en el mocoso cuello, muy enferma con el COVID-19 también. También, ayer en la noche, a nuestros familiares le dijeron que ella estaba en una condición estable. La movieron de la habitación donde podíamos moverla, la movieron por una habitación privada, después de que el video se hizo viral, de que no había oxígeno en el mocoso cuello. La subieron para una habitación privada para ponerle, para entubarla. Le dijeron que ayer le estaba en una condición estable y esta mañana nos llaman y nos dan la noticia de que murió, de que murió y que no, no le pusieron la máquina de entubarla. No la entubaron. Me siento lleno de rabia y de impotencia por esta situación. Le pido a la salud pública que vaya y hagan una visita a los hospitales y vea qué es lo que está pasando con los pacientes que están llegando. Por irresponsabilidad de un sobrino mío estar en la calle trabajando con una persona que tenía la enfermedad, llevó la enfermedad a la casa. Y lamentablemente enfermó a mi hermana, enfermó a su esposo. Su esposo, gracias a Dios, sobrevivió. Mi sobrino está interno, pero mi hermana corrió con la mala suerte de morir. Gracias a todos ustedes que han hecho bendiciones para que mi hermana se recuperara, pero perdió la batalla. Las autoridades, por favor, vayan al mocoso cuello y chequen qué está pasando con la máquina de oxígeno. Y si no hay la suficiente máquina de oxígeno, díganlo. Cojan préstamos mundiales para que abatezcan. Como ustedes cojan un préstamo de 200 y 300 mil millones de dólares, cojan un préstamo también para abatecer los hospitales que lo necesitamos. Está muriendo mucha gente, señores. A la prensa que se tralade a los hospitales cuidadosamente y vean lo que está pasando. Y llévenle al pueblo la realidad de lo que está pasando. Da rabia, me lleno de impotencia con esta situación que está pasando. A Dios que reparta suerte con nuestro país, señores. Pero estamos mal, estamos muy mal. Y a la gente que crea conciencia y se quede en su maldita casa. Quédese tranquilo en la casa que usted no se está perdiendo de nada por quedarse 15 o 20 días trancado en su casa. Quédese tranquilo en su casa.